Bienvenidos de regreso mis amigos, muchos a veces hablan de ser pintor y otros que es muy difícil ser pintor pero sobre todo salir adelante aquí en el mundo del arte en los Estados Unidos es bien difícil compartimos con el pintor Emilio que nos cuenta sus experiencias y que es lo que se espera con él en el futuro Emilio, muy buenas, gracias por acompañarnos aquí on the street en tu galería Sauma Gallery Art es así más o menos el nombre, ¿no? Exactamente, gracias por tenerme Me lo aprendí bien Te lo aprendiste bien, pero no, gracias por tenerme aquí, para mí es un gran honor y un placer estar aquí contigo Oye, cuando llegué aquí lo más que me impresionaron fueron las pinturas, estas pinturas que tienes aquí y eso es lo que quiero compartir contigo en este programa, hablar con todos aquellos que nos están mirando y también como un cubano, un emigrante, llega a los Estados Unidos, sale afuera, sale adelante, funda con mucho trabajo su propia galería pero no solamente eso, sino el trabajo que has hecho en la comunidad del sur de la Florida y eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta noche Mira, eso es parte de los logros y mucha, ¿cómo te puedo decir? Mucho sacrificio, como todos los cubanos y hispanos hemos hecho aquí Vine de Cuba joven y aquí empecé toda mi vida, mi nueva vida Cubano, emigrante, llegaste a los Estados Unidos, supiste salir adelante, creaste tu propio negocio, ¿cómo pudiste hacer eso posible? Llegué a este país bien joven, a los 11 años, dejé mi patria, vine para un país diferente, nuevo, que me acogió a mí, a mi familia, a mi madre y aquí fue donde comencé a crecer, siempre tuve el afecto y el cariño del arte y poco a poco, con sacrificios y con muchas otras cosas, antes de llegar al punto del arte donde estoy hoy en día fue como llegué aquí y estoy en este momento, en esta galería que ves aquí Emilio, cuéntanos un poco esta pintura, por ejemplo Esta pieza se llama la hamaca, como ves, y uno de los elementos principales de la obra mía siempre es la mujer y ahí a la vez a ella, descansando, y como ves, ahí vas a ver todos los elementos, el color mío vas a ver el mamí, que es una de las frutas que siempre uso yo, como siempre siendo cubano el mamí me encanta y el mamí es una fruta que se ve muy linda y luce muy linda la pintura tienes el gallo, que está allá arriba, un poquito bravo, como lo puedes notar pero esperando ella cantar, a ver si la despierta un poquitico más hacia adelante otra persona, otra mujer por aquí, el barroco que ves, de las piedras que utilicé aquí y abajo ves, como un jarrón de frutas Se ha hablado siempre en la historia del ser humano el éxito el éxito como algo que muchos quieren alcanzar, pero que muy pocos pueden darse el lujo de decir alcance el éxito, ¿te sientes una persona exitosa? Yo creo que me siento, me considero bien exitoso he podido lograr bastante hasta ahora, hasta este punto y el éxito creo que es, el éxito es lo que está alrededor tuyo lo que tú vives todos los días, ese es el éxito Yo creo que estoy en buen camino, yo creo que he logrado bastante y sigo en esa misma marcha Me mencionaste artistas muy famosos, artistas reconocidos a nivel internacional de todos ellos, ¿cuál es el que más ha marcado tu carrera? Eso es difícil, porque hay tantos grandes pero sí, hay uno, hay uno en específico que para mí fue un gran amigo casi un mentor y aprendí mucho de él, compartimos mucho hondo ese fue Alacundo Bembo, ese es el artista que en sí siempre llevo esa influencia de él y en mi arte siempre va a haber un pedacito de él Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí on the street y compartir con todos nosotros, con todo lo que te han visto así que gracias por abrirnos las puertas de esta de tu galería, Sauma de Gallery Art Óyeme, para mí es un honor estar aquí, gracias por tenerme aquí y nada, aquí estamos para conversar on the street y a ver qué vamos a decir Muchísimas gracias Un placer ¡Muchísimas gracias, buenas tardes!